Estábamos uno a uno en el historial y por supuesto si estábamos uno a uno en el historial había que hacer la trilogía y miren lo que es esto gente. Año 2011, será el final de la trilogía y Helena le vuelve a propinar el mismo knockout que le había realizado en el año 2004, pero esta vez aún más brutal, un gancho de izquierda perfecto al rostro. Y miren como pasan los minutos, no se logra reponer Olivia Gerula, increíble ser noqueada así, tan brutal, dos veces por la misma contrincante. Acá la vemos a Helena ya preocupada porque su rival no recobraba el conocimiento, wow. A ver, vamos a ver la repeat, miren como la caza en el aire con ese gancho, mirá, no, no, increíble. Quedó sin poder respirar siquiera la nariz totalmente doblada, miren lo que es eso gente, wow bestial.